Bueno, muy bien, estamos acá en vivo para acompañarlos a todos ustedes y hoy tenemos un invitado que es, bueno, Julián Ainora, que realmente se hizo un tiempo para estar con nosotros, a quien obviamente le agradecemos y le decimos muy buenos días. Hola, buen día, Eli, un gusto estar otra vez acompañándolos aquí en Salta la Noticia y, bueno, agradecer la invitación en primer lugar, ¿no? Bueno, Julián, sabemos que, bueno, estamos en la última semana del año y obviamente hay que hablar del año que pasamos, tenemos que hacer una especie de balance, como todos hacemos un poco eso cuando termina el año y, bueno, tuvimos un año turbulento, ¿no? Por momentos, unos meses más que otros, hubo campaña, bueno, hubo muchas cosas que sucedieron a nivel político, a nivel social, también con respecto a nuestra ciudad. Bueno, ¿qué balance haces vos a esta altura del año de este año que ya termina? Bueno, creo, como vos lo comentabas en la presentación, que fue un año difícil, fue un año duro, que tuvo muchos avatares. Uno trata siempre por una cuestión propia de la naturaleza, creo yo, humana, de ser optimista, de tratar de mirar el vaso medio lleno, de ver todo lo que se ha podido hacer, a pesar de este año tan difícil y en base a nuestra tarea o mi tarea en el Consejo Liberante, cuando trato de hacer un balance de este año, el primer tema que se me viene a la cabeza fue una de las ordenanzas más importantes que tratamos, que fue allá, si no me equivoco, en el mes de febrero, a principios de año, que tuvo que ver con la venta de los 251 lotes del premio de la excriave, y se pudo avanzar, a pesar del escenario tan complejo y tan difícil, en muchos temas importantes como ese, que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con convenios de obras. Realmente fue en materia de trabajo en el Consejo, creo que fue fructífero el año. Fue complejo, fue duro, tuvimos que ajustarnos a la cuestión sanitaria, que si bien nos dio un respiro durante gran parte del año, también estuvo presente permanentemente en la mesa de trabajo, en la agenda de trabajo, pero bueno, a pesar de los avatares y las enormes dificultades, trato de llegar a este momento del año, donde también hay algunos vaivenes actuales, con un balance donde sea mayor lo positivo que lo negativo. Lógicamente que, como decimos siempre, la tarea nunca está terminada, siempre hay muchas más cosas por hacer que las que se hicieron, pero bueno, lo importante es que se pudo seguir trabajando todos los días, con la seriedad de siempre, con el profesionalismo de siempre, y bueno, afrontando los problemas, que un poco la tarea nuestra de todos los días es esa. Sabemos que las necesidades son ilimitadas, que los recursos generalmente no alcanzan, o casi siempre no alcanzan, nuestra querida Argentina, y bueno, hay que sacar el pecho para adelante y seguir trabajando. Exactamente. Bueno, obviamente hay que hablar de la conferencia de prensa que se realizó en el día de ayer, que yo bien lo dije al inicio de este noticiero, en la presentación, que luego de la conferencia hubo repercusiones, obviamente, el intendente Ricardo Alessandro no anda con medias tintas a veces en las conferencias, y esto hace, obviamente, que haya una reacción. Ahora, el problema de fondo de todo esto no es lo que diga uno o lo que diga el otro, sino que el problema sigue existiendo en nuestra ciudad, sobre todo con respecto a los olores y con respecto a lo medioambiental. ¿Qué se hace desde el bloque de ustedes o qué se hace desde el Consejo Deliberante? Yo creo, en base a lo que vos decías, sí, el intendente es una persona absolutamente frontal, que tiene un estilo de cuando está al frente de un tema, llevarlo hasta las últimas consecuencias, que la gente lo conoce, tiene una trayectoria de muchísimos años que no afloja, que va siempre para adelante, el estilo a alguna gente le va a gustar, a otra gente no, es parte de su esencia personal, y fundamentalmente, si hay algo que yo le reconozco a él, es su valentía para afrontar las cosas. Coincido con lo que vos decís, el problema de fondo tiene que ver con algo que, con un tema, mira, vos nombrabas la campaña recién, con un tema que yo toqué reiteradas veces en la campaña. Hay una característica diferencial que tiene Salto respecto a otros pueblos de la zona, de la región, y que para nosotros es un motivo de orgullo tremendo, que es su matriz productiva, su fuerza productiva. Esa característica ha permitido que la economía de Salto sea dinámica, ha generado oportunidades para un montón de familias, de acceder a fuentes de trabajo, de que sus hijos puedan estudiar, que puedan cursar estudios superiores. Nos ha dado una impronta propia como pueblo. Entonces, nosotros sabemos que eso es un motivo de orgullo y tiene que seguir siéndolo. Y se tiene que ampliar ese orgullo y tiene que haber más posibilidades para seguir produciendo. Pero ahora, el intendente lo dijo en claro ayer, y yo en esto voy a suscribir totalmente las palabras que él dijo, no se trata de producir a cualquier precio, sino se trata de hacerlo de la mejor manera posible, de modo tal de asegurar no solo los derechos económicos, si se quiere, de la ciudadanía, sino también derechos tan importantes que están consagrados por la Constitución, como es el derecho al ambiente sano. Bueno, todo lo que se haga, sea vía administrativa, sea vía legislativa, como vos lo decís del Consejo, sea vía judicial, sea vía de reclamo ante los órganos que corresponden de la provincia de Buenos Aires, tiene que ser en pos de cuidar la producción y cuidar las fuentes de trabajo. Pero eso no justifica que las cosas se hagan a cualquier precio, que se descuide la cuestión ambiental que es tan importante, sobre todo para las próximas generaciones, porque, bueno, el cambio climático, el daño al ambiente, son temas que son relativamente recientes en la agenda de la gente, que por suerte cada vez se están instalando cada vez más, y que las nuevas generaciones los van tomando como propios, van tomando esas banderas, pero hay que lograr, de la mejor manera que se pueda, un equilibrio, no hay que tratar de perjudicar los intereses de ninguna empresa ni de ningún grupo de trabajadores, pero indudablemente hay que ponerle coto a una situación que no da para más. Ahora, esta situación justamente que vos decís, bueno, es una situación que no da para más, y que bien lo decía el intendente cuando realmente él dijo que estuvo recorriendo y que no se podía ni respirar. Ahora, el intendente no es la primera vez que es intendente, y ya lleva unos años dentro, en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué pasó en los años anteriores? Porque esto el año pasado se repitió también. Bueno, respecto a eso, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, y acá quizás no hablo tanto como concejal o como presidente del consejo, sino también yo integré el grupo de trabajo del intendente en el ejecutivo en su gestión anterior, como mucha gente se debe acordar, por eso conozco de primera mano la cuestión. Bueno, el municipio no tiene poder de policía en el interior de las fábricas o del cordón industrial para realizar inspecciones, sí lo tiene la provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos llevado, como gobierno municipal, esta inquietud de forma permanente, se ha dicho ayer, lo han dicho los funcionarios en la conferencia, a la provincia de Buenos Aires a través del organismo provincial de desarrollo sostenible. En la gobernación anterior, que era de otro signo político diferente al nuestro, no obtuvimos eco a los reclamos que se hicieron. Esto no es la primera vez que se dice, la gente puede acceder al archivo, se ha dicho permanentemente. Al comienzo de la gestión actual del gobernador Kicillof, que sí es de nuestro signo político, habíamos tenido un eco mayor, hubo inspecciones, vino incluso el entonces jefe de gabinete del gobernador, se apersonó en una de las fábricas, creímos que había un avance o que íbamos a tener un avance mayor del que se tiene hoy. Ayer el inelde fue muy crudo en sus expresiones y muy categórico y muy contundente de que lamentablemente no hemos obtenido de los organismos de control las respuestas que se esperaban. El organismo de control te refieres al OPDES, por ejemplo, y el OPDES en esa función de venir y controlar, ¿no hay comunicación con el ejecutivo, o no hay comunicación con la Intendencia? Hay comunicación permanente, sí. Pero indudablemente que las cuestiones que nosotros hemos planteado no han sido prioridad en una agenda tan grande para toda la provincia de Buenos Aires. Lógicamente que esto nos lleva a nosotros que hay que insistir, hay que seguir trabajando, no hay que desdeñar el tema, porque sabemos de su gravedad, pero quizás a título de adelanto, también hay que ver las cosas con un horizonte de nuevas posibilidades, teniendo en cuenta que hay un proyecto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires que lleva al gobernador Kicillof de crear un Ministerio de Medio Ambiente en la provincia. Tenemos que este proyecto va a avanzar y que se va a aprobar pronto en la legislatura de la provincia y que este nuevo Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires va a absorber las funciones que hoy tiene el OPDES, con lo cual entendemos que es una buena decisión política del gobernador, de la jerarquía del ministerio, al área de medio ambiente y vamos a estar... ¿Para el área de medio ambiente hay un presupuesto anual? ¿A nivel local o a nivel provincial? ¿A nivel local? Sí, 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 claro. ¿Y ese presupuesto se destina a todo lo que es medioambiental? ¿A dónde fue ese presupuesto? Sí, bueno, pero tengamos en cuenta que el municipio, como yo te decía, no tiene intervención directa en el interior de las fábricas. El grueso del presupuesto de medio ambiente del municipio tiene que ver con la gestión de la planta de residuos sólidos urbanos, con el servicio de recolección de residuos, con las campanas para la recolección diferenciada que están instaladas en los espacios públicos, para el servicio de recolección diferenciada, tiene algunas cuestiones específicas que son propias de la injerencia municipal. Claro, que no están enlazadas con lo que pasa con las empresas. No, no, no es potestad del municipio, pero sí vuelvo a lo que te decía recién. Digo, una vez que se cree el Ministerio del Medio Ambiente, que va a ser muy pronto, entendemos que va a ser a partir del 1 de enero, el municipio va a desembarcar, si es necesario, en la plata para con las nuevas autoridades buscar una solución a este tema que para nosotros es absolutamente prioritario. Que sabemos también, y también lo dijimos años anteriores cuando hubo este problema, porque es fácil, que no son soluciones mágicas, que no van a ser de un día para el otro, porque si sabemos que una empresa, el sector industrial, tiene que realizar una inversión fuerte a condicionar parte de su sistema productivo, lógica cuestión, no va a ser de un día para el otro. Pero bueno, lo importante es que haya una autoridad competente, con facultad para sancionar, que controle que las obras se hagan. Bueno, yo sé que en algún medio colega de ustedes hubo alguna declaración de parte de la empresa en cuestión que habló de que las obras se están realizando, que habían demoras, pero que estaban en proceso. Bueno, ojalá que esto sea así también. Pero bueno, el empujoncito que nosotros necesitamos de la provincia, el cual entendemos que lo vamos a contar, es que se verifique, que las obras avancen, que no se frenen. Exactamente. Con respecto a lo que dijiste, a esto de la planta de residuos sólidos urbanos, a la depuradora, creo que lo estoy diciendo bien, ahora, ¿cómo se está trabajando allí? ¿Cómo están ahora? Porque hubo una visita por parte de la oposición, de integrantes de concejales de Juntos, que fueron a la planta de residuos sólidos urbanos, que fue más o menos creo a eso lo que se refirió también el intendente en la conferencia en el día de ayer, que estaban como viendo en qué se equivocaba o como controlándolo, que también está bien, porque me parece que no está mal, pero ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo se está trabajando en la planta de residuos sólidos urbanos? Yo creo y seguramente me gustaría que puedan en algún momento pronto tener alguna conversación con la directora de ambiente de la municipalidad, con la licenciada Fiorito, porque conozco, porque lo hemos charlado en reuniones con ella, del bloque de concejales del Frente de Todos, que hay algunas noticias auspiciosas que tienen que ver con el estado de la planta de residuos sólidos urbanos, con algunas tareas de control que han hecho los organismos provinciales, que también tienen que ver con asesoramiento, con acompañamiento para el trabajo diario que se hace allí. Sí, recordemos que ahí se reciben, si no me equivoco, son 40 toneladas de residuos que produce la ciudad todos los días del año, es muchísimo. Hay noticias auspiciosas, hubo avances en la gestión diaria a lo largo de este año, pero considero prudente que lo puedan charlar con ella. Claro, sí, sí, qué más su área. Conozco la información de primera mano porque lo he charlado, pero sí me gustaría que lo pueda comentar ella, porque quizás va a tener una riqueza técnica que yo no tengo, y porque también todavía no se ha comentado públicamente, pero sí hubo avances, hubo un trabajo coordinado entre lo que hace el municipio, que es su tarea, y lo que hace la provincia, y entiendo que hay novedades buenas para que la comunidad la sepa pronto. Claro, con respecto a, que es otra de las críticas que han recibido, el hecho de que se hagan viviendas o barrios cerca de las zonas fabriles, ¿eso es algo que han presentado algún proyecto a la oposición, han hablado, han discutido sobre esos temas? Respecto a eso, nosotros tuvimos una discusión en el recinto del Consejo Liberante cuando se aprobaron las 40 viviendas que se están construyendo en Barrio Baraco, que son al lado de las 34 viviendas que se hicieron en el 2016-2017, que en su momento fueron personas que vivían en la ribera del río, los adjudicatarios. Bueno, nosotros ahí sentamos nuestro punto de vista, entiendo que esa discusión ya ha sido planteada y que está agotada, quizás no sea el lugar ideal, pero esas viviendas se hicieron ahí porque ese terreno cumplía con el requerimiento legal de ser propiedad del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, que son una de las condiciones que la provincia tiene en cuenta a la hora de financiar obras de vivienda, y era incluso un lugar que estaba apto para construir viviendas según la actual ordenanza del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, era una de las excepciones que están enumeradas específicamente en la ordenanza. Nuestra postura fue esa en el recinto y por eso votamos afirmativamente el proyecto sobre ese punto en particular. ¿Se debatió a lo largo de este año el Consejo? Sí, es cierto. Y bueno, nosotros votamos afirmativamente ese proyecto por estas cuestiones que te acabo de enumerar sintéticamente, fue un debate tenso, hubo varias intervenciones de los concejales en aquel momento, pero bueno, eso era lo que pensábamos nosotros y lo que pensamos hoy. Exacto. Con respecto también al agua, que fueron uno de los otros temas que se habló en la conferencia de prensa, también, digo, y hay un tema importante, que dijeron que se declaró, estamos declarados como emergencia ambiental. ¿Qué significa eso? No, lo que se decretó, lo que decretó el señor intendente en el día de ayer es la emergencia en el suministro de agua potable. Ah, perfecto. Que tiene que ver, por un lado, sirve para agilizar procesos administrativos en algunas reparaciones que se tengan que hacer, en los pozos de agua, en las conexiones, que ya se han hecho algunas, también lo explicaron ayer, y también seguramente sirve para algunas gestiones que se tengan que realizar entre organismos nacionales y provinciales, un poco para tratar de reforzar, de dar fuerza a esas gestiones, de agilizarlas. Si me permitís también, aprovechando este espacio que ustedes me han cedido tan gentilmente, sumarme a añadir también a lo que dijo el intendente ayer, es el municipio tiene una parte de la responsabilidad de asegurar la producción del servicio de agua, va a seguir trabajando en eso, hará las reparaciones que sean necesarias, también aprovechar para pedirle a la comunidad, que sé que la mayoría de la gente tiene los cuidados necesarios y hace un consumo racional de un elemento vital como es el agua, pero pedir el acompañamiento y el esfuerzo de todos en estos momentos, porque sabemos que, lo decía ayer el director de servicios sanitarios, el salto está en un consumo de, que es un número que parece llamativo, 600 litros de aire por habitante, parece mucho, no tengo en mi poder en este momento estadísticas de otras ciudades para tener un comparativo, pero realmente bueno, que pueda hacer un esfuerzo y cuidar el agua, que sepa que le está dando una mano a vecinos que a lo mejor viven un par de cuadras más adelante y que no la están pasando bien en este momento con este servicio. Sí, que con estas temperaturas aparte es muy necesario que tengamos en cuenta también eso, el hecho de cuidar el agua justamente, porque como bien decías, por ahí hay un vecino a una cuadra, dos cuadras, tres o diez, un vecino, no importa, un vecino de salto que hace una semana que no tiene agua, como decía el intendente ayer. Sí, y que hay un factor que a lo mejor parece ajeno, pero que no lo es, y que no lo podemos controlar, no lo puede controlar nadie, que es la enorme temporada de sequía que estamos viviendo, que afecta, no solo las napas de agua, afecta el estado de las calles de tierra, sabemos que también lo dijo el intendente ayer, que hay muchos vecinos que reclaman y con razón, por el servicio de riego, pero bueno, también la ausencia de lluvia juega un papel preponderante en ese sentido, y bueno, un poco a nosotros nos toca mejor redoblar los esfuerzos, tratar de reducir el margen de rueda al máximo posible, pero bueno, son momentos con respecto a esos servicios de cierta complejidad, que hay que pasar. Exacto, y con respecto al hecho de que hace unas semanitas atrás, sobre todo en las zonas de retiro, no se podía tomar el agua de la canilla, era impresionante el olor y el gusto a cloro que tenían, esto a qué se debe, se sabe a qué se debe, algún tipo de inspección que hicieron, algún tipo de desinfección, no sé, no tengo mucha idea, pero... Sí, bueno, ese tema me gustaría que se lo consulte con servicios sanitarios, en este momento no podría darte una respuesta concreta sobre el tema, he chargado con el director de sanitarios, pero no sobre ese tema en concreto. Ok, ok, bueno, otra cosa importante, con respecto al asfalto también, no sé si tenés ese dato, pero al asfalto que sabemos que se está y se estuvo haciendo nuestra ciudad en diferentes barrios, que fueron, bueno, obras que se llevaron a cabo durante todo este año, y bueno, y en la zona de retiro también, ¿no? Hay una zona que... Sí, hay cuadras de pavimentación aprobadas, en varios barrios también. Sí, y arrancaron una semana antes de las elecciones, las últimas elecciones, y aún, ahora, ¿en qué etapa están ahora? No, hay algunas demoras en los planes de trabajo, pero bueno, esto... Nada, lamentablemente a veces suele ocurrir, las obras públicas implican muchas veces intervención en la vía pública... Pero están en marcha, pero, digo, se van a cumplir, ese es el punto importante. Eso está absolutamente garantizado, sí, por supuesto. Ok. Hubo algunas demoras en los cronogramas de obras, pero el compromiso del intendente, el compromiso de cada uno de nosotros es que las obras se terminen, por supuesto. Son obras que están aprobadas, que los presupuestos están aprobados, están adjudicados, están en marcha. Sí, hay trastornos siempre en las obras, pero después los resultados son a largo plazo. Claro, exactamente. Lo mismo nos pasó con la... Lo importante es eso, ¿no? Se van a acordar con la primera etapa de la avenida Rebaillate, que sufrió algunas demoras y realmente ha quedado una obra en muy buenas condiciones y que cambia el panorama completo de una zona importante de la ciudad. Y lo mismo con él. Lo traigo solo a título de ejemplo, nada más, del Puente Vergara, que también se demoró algunos meses y, bueno, realmente se pudo completar como correspondía, como para asegurar la conexión de dos puntos tan importantes de la ciudad, ¿no? Exactamente. Bueno, esta noche hay sesión. Esta noche hay sesión. Es la última sesión del año. Es una sesión muy importante. Con el Consejo Liberante. Sí, es una sesión importante. Sí. En términos administrativos, por un lado, porque van a ingresar esta noche, que por un plazo legal tienen que ingresar antes del 31 de diciembre de cada año, el proyecto de presupuesto 2022 del municipio y el anteproyecto de las ordenanzas fiscal y de la ordenanza impositiva también para el presupuesto 2022. Van a tomar estado legislativo esta noche, ingresan en la sesión de hoy y a lo largo del mes de enero lo vamos a estar trabajando en el Consejo para, bueno, ir avanzando en todo lo que sea posible para poder dar también todas estas ordenanzas que son de las más importantes del año, cada año. También, en el marco de la sesión de hoy, va a haber muchos expedientes que se van a tratar. Sí. Hay más de 30 autorizaciones para escriturar. Para escriturar. Algún otro expediente más que tiene que ver con alguna solicitud puntual que ha hecho un sindicato municipal. Hay un orden del día, hay un convenio con el Ministerio de Género de la Provincia de Buenos Aires que se va a autorizar para que se firme. La verdad que es un orden del día bastante importante que vamos a tener esta noche en lo que será la última sesión del año y la primera de los concejales que asumieron el 10 de diciembre, digamos. Tuvieron su asunción, ya están trabajando en comisiones desde esa fecha, pero será también la primera sesión en la noche de hoy. Exacto. Bueno, esto, una de las notas que están en el orden del día es del bloque de concejales de Juntos designado como presidente del bloque al señor Fernando Blasevich. Como presidente del bloque. Sí, sí, cada bloque de concejales tiene potestad de nombrar entre sus integrantes a un presidente que generalmente es el que cuando hay que hacer alguna reunión de bloques, por ahí la persona que lleva la voz cantante o a la persona que el otro bloque, en este caso hay dos, a veces hubo muchos bloques. No sé, que el otro bloque le hace entrega de un proyecto para que lo estudien, si tiene que haber reunión entre los bloques lo coordinan los titulares de los bloques, es una figura que cumple un rol más que nada de organización en la vida interna del consejo. Del consejo. Pedido de informes del bloque de concejales de Juntos respecto al aumento de casos de COVID. Pedido de informe, ¿qué es exactamente? ¿No es el reporte epidemiológico, el reporte que nosotros tenemos para decirle a la gente? No, 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 cada concejal tiene como potestad, de acuerdo a lo que dispone la ley orgánica de las municipalidades solicitar alguna información a algún funcionario del Ejecutivo o al Departamento Ejecutivo sobre algún tema puntual y en este caso, bueno, ese es un pedido de informe que va a ingresar en la sesión de esta noche los pedidos de informe no se tratan, no se votan, no se expone, es un informe por escrito que se le pide en este caso será remitido seguramente al área de salud del municipio que deberá dar una respuesta en base a los términos que se plantea el informe. Generalmente el pedido de informe tiene como objetivo recopilar información sobre un tema puntual que después puede ser tratado en el consejo o no, digamos, puede ser o para información de los concejales o bueno, para más adelante hacia algún proyecto. Exacto, bueno, Julián, decime para el próximo año cuáles son tus expectativas o cuál es tu pálpito, digo porque una cosa a veces uno desea, quiere algo o dice, bueno, la verdad que deseo que sea mejor que este año que pasa, etcétera, pero contame eso, cuál es tu deseo y cuál es tu pálpito. Bueno, creo que van de la mano los dos, después, bueno, dentro de un año hablaremos a ver si se cumple o no pero espero que la Argentina continúe por la senda de la recuperación, han sido dos años muy duros donde hemos perdido a muchas personas conocidas, dos años que nos han golpeado mucho sabemos que la pandemia todavía no está terminada, que hay que mantener los cuidados que hay que seguir cuidando a la gente que tenemos al lado pero uno ansía que con estos dos años de aprendizaje, que si fueron duros también nos sirvieron para aprender mucho la Argentina pueda mejorar su situación económica, mejorar su situación social y que podamos despegar de una buena vez y que nos vaya mejor a todos ese es el deseo, que se produzcan transformaciones que realmente hagan que nos vaya mejor a todos hay que confiar en el país y poner el hombro, sabemos que los argentinos lo hemos hecho tantas veces a lo largo de la historia, así que estoy convencido que nos podemos recuperar una vez más Totalmente, totalmente, última, te hago una última ¿Estás de acuerdo con que se pida el pase sanitario? ¿Se va a aplicar en nuestra ciudad a partir del primero de enero? Bueno, se comentó en una conferencia de prensa el otro día que hicieron las autoridades de salud yo entiendo que la campaña de vacunación no solo que fue necesaria sino que tuvo muy buenos resultados en Salto, en la provincia, digamos si hoy tenemos un aumento de casos positivos tan importante en relación a los últimos 10 días y un número bajo de internaciones se debe a los resultados que ha hecho la campaña de inmunización entre otras cuestiones pero indudablemente que ese es un factor importante la campaña de vacunación no es obligatoria, eso es cierto pero yo estimo que es necesario que se pida el pase sanitario Cuando decimos pase sanitario, ¿qué tengo que presentar? Si vos me pedís un pase sanitario El carnet de vacunación, sea el carnet en formato físico el que te dan en el vacunatorio o el que está en el celu o la persona que está en el celu, en la aplicación Cuidar, en la aplicación Mi Argentina o incluso la persona que le llegó una suerte de tarjeta magnética Claro, algunos la tienen y otros no también sirve como pase sanitario porque comprueba que al menos se ha recibido una dosis de la vacuna Y lo que tenemos, el vacunate PBA También, sí, porque ahí consta cuando uno recibió las dosis Claro, ahí consta, bueno, ok porque algunos decían, ¿qué es lo que tengo que tramitarla? ¿Tengo que pensar en qué tengo que hacer? No, es lo mismo que ya nos dieron es presentar eso que ya nos dieron Bueno, Julián, muchísimas, pero muchísimas gracias Ha sido como siempre muy claro, muy amable y bueno, esperemos entonces que todos estos conflictos que estamos teniendo actualmente con respecto al agua que es tan importante y también con respecto obviamente a los malos olores no sea una cuestión de pelea sino una cuestión de soluciones a corto plazo porque esto ya lleva mucho tiempo y que las obras sigan en marcha como hasta ahora Seguro, seguro esperamos que, bueno, que este año que está pronto a empezar como decíamos recién nos traiga soluciones Ojalá Y también que como vos decís que nos traiga un poco más de unión, de armonía y que de a poco empecemos a dejar de lado aquellos enfrentamientos que son estériles y nos enfoquemos en la grandeza que tiene que tener este país que tiene muchas posibilidades y condiciones así que agradecer la gentileza del espacio desearle a toda la gente que nos está viendo y a todos los vecinos de Salto un próspero 2022 y bueno, que termine en este 2021 de la mejor manera posible en armonía, en paz rodeados de la familia aquel que puede aquel que lamentablemente por diferentes motivos tendrá que estar lejos de ellos que también lo haga de la mejor manera posible y bueno como dice esa frase del saber popular que sea año nuevo, vida nueva que nos traiga lo que estamos esperando Ojalá Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más información